Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo tu mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo en caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la fama, ahora hay caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo en caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ya no desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Ya Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete!